Hoy en Platiquemos de Les Tengo, el 38 foro de la Cineteca Nacional. Como cada verano y desde 1980, la Cineteca Nacional realiza el 38 foro internacional de cine y en esta ocasión, este mes de julio, se realiza la edición número 38. Este se compone de largometrajes que en su mayoría realizan propuestas diferentes, un tanto radicales y vanguardistas, por tener una narrativa poco convencional. Y en esta edición se va a componer de 14 largometrajes que van a presentarse desde el 13 de julio hasta el 30 de este mes en la Cineteca, siendo primero el circuito Cineteca y posteriormente pasar a las demás sedes de la Ciudad de México a partir del 20 de julio y en sedes alternas en el interior de la República a partir del 3 de agosto. La mayoría de los largometrajes que componen este foro son del 2017, uno del 2018 y una sorpresa que al final les voy a revelar que es de 1977. De estos 14, dos son mexicanos, Extraño pero Verdadero de Michelle Lipkes y Ayer Maravilla Fui de Gabriel Mariño, el cual fue bastante galardonado en el Festival de Morelia del 2017, incluidos Mejor Actuación Femenina y El Ojo al Primero o Según Largometraje. Hay también dos animaciones, una de China que se llama Que Tenga Buen Día y una colombiana que se llama Virus Tropical. De ahí el resto son ficciones y un documental de diferentes países. Se encuentra La Helada que es de Lituania, Fátima que es portuguesa, Ana Mi Amor de Rumanía, El Sendero de los Sueños que es una película alemana, Cuervos de Suecia, Arabia de Brasil, Treinta Almas de España y Ojos de Madera que es Uruguaya. También se incluye un documental, como les comentaba, de Francia que es Cániva y finalmente como para cerrar con broche de oro, la Cinética proporciona una copia restaurada en 4K de Cabeza de Borrador o Eraserhead, nada más y nada menos que de David Lynch, este debut cinematográfico que es toda una experiencia surrealista, experimental y pues va a ser toda una experiencia poderla apreciar en pantalla grande. Afortunadamente de estos 14 largometrajes ya pude ver 6 que conforman el foro y hasta ahorita puedo encontrar esta congruencia dentro de su narrativa, una manera diferente de exponer los temas y que podemos encontrar que México también genera o tiene este nivel internacional. De estos 6 que vi, 3 son los que más me han llamado la atención. Primero, pues el documental Cániva, que pues es un documental sensorial, es una producción francesa y se enfoca en un evento que sucedió, o bueno, en una persona que realizó en 1981 un asesinato y actos de canibalismo, por los cuales a la fecha no está en la cárcel, de hecho está en libertad. Él es Issei Sagawa y es muy interesante lo que hacen estos directores franceses, es exponer a esta persona de una manera más humana en el aspecto de centrarnos en su personalidad, no tanto en estos actos, sino en internarnos en su psique, en experimentarlo, en vivirlo en la actualidad. Y realmente me dejó bastante pensativa y muy reactiva o emocional posterior a verlo. Sin embargo, considero que es un gran documental y una experiencia total verla en la pantalla grande. Por otro lado está Fátima, esta película portuguesa, que pues se centra en una peregrinación, en un grupo de mujeres que van a realizar una peregrinación a Fátima y pues todos estos eventos que le suceden en el camino. Bueno, parecería que no es nada interesante y es curioso, la duración de este largometraje es de 203 minutos. Aquí la Cineteca la va a exponer o la va a proyectar en toda su duración. Y bueno, es muy fluida. En lo personal no percibí este tiempo y se me hizo muy, muy, muy dinámica e interesante. Bueno, su duración total es de tres horas y media, pero es una experiencia muy diferente. Porque mezcla como una anécdota y al mismo tiempo ficción, por lo tanto la hace muy humana. Y finalmente la tercera es, orgullosamente, la mexicana Ayer Maravilla Fui. Me pareció una experiencia que realmente agradezco mucho que exista porque nos hace ver estas producciones mexicanas que realmente existen, están a nivel internacional, como menciono, pero además tienen estas propuestas y son muy emotivas y también tienen un lenguaje muy humano. Entonces, merecen un análisis en nuestras reseñas temáticas, pero sí les puedo decir que no se la pueden perder ahora que tenemos la oportunidad de verla en el 38 Foro. Y bien, Cinematropios, este fue el Platiquemos del 38 Foro de la Cineteca Nacional. Sin duda, esta es una opción para quienes buscamos un cine alternativo, como me gusta llamarle, porque precisamente podemos ver diferentes propuestas narrativas y muy lejos de lo que se maneja en la cartelera común. Claro que es disfrutable tener todo tipo de cine, pero el foro en esta edición se compone de varios títulos que merecen la pena realizarles un análisis y si no, experimentarlas en la pantalla grande. También les sugiero que adquieran este folleto. Este incluye una ficha técnica de cada película que la compone. Podemos ver, por ejemplo, que incluye la ficha técnica, un comentario de algún crítico y una nota acerca de los creadores. Es un material que pueden tener por mucho tiempo y revisarlo posterior a ver la película porque enriquece la experiencia post-proyección. Y bueno, les invito a que comenten si ya vieron alguno de los títulos, si esperan alguno de estos o ya los conocen, o si en otras ediciones del foro han podido conocer algún largometraje y que puedan recomendar. Yo soy Aratario y nos vemos en el próximo Platiquemos de... Bye!